La Administración Municipal de Funza está realizando la Semana de Ambiente y Bienestar Animal 2023, desde el 24 de septiembre hasta el próximo 1 de octubre. Se llevarán a cabo diferentes actividades como el avistamiento de aves, la Feria del Libro CAR 2023, Jornada de Adopción, Jornada de Bienestar Animal y Campaña de Vida en la Vía. Muy buenas tardes, cordial saludo para toda la ciudadanía. Hoy 24 estamos acá haciendo la apertura oficial de la Semana de Ambiente y Bienestar Animal, enmarcada claramente dentro de la Secretaría, sabemos que la Secretaría es nueva, que arrancó en este 2023, pero con grandes retos que hemos venido asumiendo con toda la responsabilidad del profesionalismo. Esta semana tenemos cosas interesantes, tenemos diferentes talleres académicos, foros, congresos, nos vamos a estar también con la Feria del Libro, eso es importante, en conjunto con la cara, en un trabajo articulado, vamos a estar también en la plazoleta Marqués de San Jorge, la Feria del Libro para que la ciudadanía nos acompañe, vamos a tener también cine al parque, vamos a tener eventos deportivos también como Canicross, entonces hoy queremos es invitarle a la ciudadanía que aprovechen estos espacios, que aprovechen de verdad estos talleres, estos foros, para que salgan en familia, para que salgan también desde los procesos educativos que maneja cada adolescente, cada estudiante y nos sigamos retroalimentando, retroalimentando con el fin de poderle aportar a este territorio, seguir construyendo ciudad como lo ha venido haciendo nuestro señor alcalde con esta Funza Ciudad Líder. Buenos días Tito, buenos días para toda la audiencia, hoy nos encontramos acá en el municipio de Funza, en la onceava Feria Ambiental del Libro Car, hoy tendremos una muestra literaria muy muy importante en cada una de las carpas que están instaladas acá en este bioparque que es de San Jorge, gracias a la administración municipal, gracias al doctor Daniel Bernal quien nos prestó este sitio para hacer esta fiesta, esta feria que es una fiesta donde queremos mostrar mucha literatura sobre los temas ambientales, incentivar nuevamente el regreso a que los niños cojan un libro, lean, se eduquen y vean la importancia de la naturaleza y en los recursos naturales en nuestro municipio.